¡Suscríbete al canal! Y mi análisis de la película de El Hoyo, película que hasta hace un paro tres de días está disponible en Netflix. Este vídeo te lo dividiré en una pequeña sinopsis sin spoilers y luego ya entraremos en materia que creo que a estas alturas poca gente queda que no haya visto la película. ¿De qué va El Hoyo? ¿Quién la dirige y quién la protagoniza? El Hoyo es la primera película de Galder Gadzelu Urrutia y que ganó el premio a la mejor película del Festival de Sitges del 2019. Una película que me ha recordado mucho al estilo de Cube y cuya premisa resulta más que interesante. Entendamos El Hoyo como un edificio con un número indeterminado de niveles donde a modo de prisión conviven dos personas por nivel. Cada personaje puede llevarse una sola cosa al hoyo, lo que quieras. Y para comer tienes una plataforma que baja desde arriba, lógicamente de dónde va a bajar. Y que a medida que desciende la comida es devorada sin descuido y sin freno por los niveles superiores. Así que los niveles que están más abajo se quedan sin nada. La película la protagoniza Iván Massagué que es un actor que yo conocía de la serie de Siete Vidas, una serie española. Y más allá de eso, la verdad es que poco más he visto de él. Aquí interpreta a Goreng, un hombre que debe lidiar con su compañero llamado Trimagasi, que está interpretado por el veterano Thorion Eguileor. Vale, entonces, sin spoilers. El Hoyo es una película que, en mi opinión, es recomendable de ver. No tiene excesivo gore para mí. Aunque sí que hay algunas escenas donde creo yo que los más sensibles quizás apartan la mirada. Pero todo creo yo que es bastante sutil. Y creo que lo más importante de la película es su mensaje. Las interpretaciones me han gustado y sorprendido al mismo tiempo. Yo es que soy el típico imbécil que tiene problemas con el cine español, ¿vale? O sea, no sé cómo explicártelo. Son como unas tonterías que tengo en mi interior. Porque llegó un punto en el que ya me harté de ver tetas y penes en unas películas que eran bastante parecidas las unas con las otras. Y te hablo de hace muchos años, ¿eh? Ahora no sé cómo está el tema. Creo que la película empieza bien. Tiene una ambientación muy buena y muy asfixiante. La fotografía es excelente. Tiene unos tonos oscuros, unos tonos rojizos que te invitan a agobiarte. Ya que al fin y al cabo es lo que quiere que sientas la película. Que te sientas encerrado con sus personajes. Y su ritmo inicial, como te he dicho, es tremendo. Y la trama poco a poco se va desvelando. Y no te trata como a un imbécil. Cosa que se agradece mucho. Pero, y esto es algo que te desarrollaré en la parte con spoilers, explicándote lógicamente mi versión del final. Creo que la película llega a un punto en el que decae y decae mucho. Me parece que si eres como yo, quizás el final te deja un regusto un poco agridulce. Pero igualmente es una película que te recomiendo y que si a estas alturas de la vida no la has visto, pues oye, échale un ojo. Entonces, parte con spoilers. Fuera, 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 fuera. Vete de aquí, vete de aquí. Ya volverás si quieres que yo aquí estaré esperándote. Él nunca lo haría. No lo abandones. La película, en mi opinión, creo que ha dejado muchísimos cabos sueltos. Y ha dejado un mensaje muy de libre interpretación. Un mensaje que, de buenas a primeras, puede ser bonito e interesante. Pero que creo que es demasiado ambiguo. A nota personal. Y antes de que comentes como un loco, espérate que te tengo que decir mi opinión. La película es cierto que trata temas como las diferencias sociales. El cuidar al prójimo, el capitalismo y sus consecuencias. Y lo hace de una forma, creo yo, excelente. Sobre todo representada con la plataforma y con la comida. Es que me ha parecido tremenda la sutileza y todo lo que hay detrás de los escupitajos de Trimagasi cuando ha comido. Dejando claro que los que siempre tienen de todo, pueden saciarse, no piensan en ningún momento en los demás. Creo yo que el mensaje del hoyo es una crítica hacia el ser humano. Una parodia que se siente demasiado real. Esto hay que entenderlo. Una situación en la que realmente, si tú te ves involucrado, ¿qué es lo que deberías hacer? ¿Cómo reaccionarías tú? Cuando no tienes nada para comer y al mes siguiente tienes la posibilidad de comer lo que quieras. ¿Pensarás en aquellos que en su día no te dejaron comida? Mira si es buena persona. Es cierto que quizás a muchos no les pueda llegar a gustar la película al tratar el capitalismo de una forma, creo yo, muy sencilla. Si estás arriba eres un cabrón y si estás abajo vas a sufrir. Pero creo que en el contexto de la película es totalmente entendible. Y más cuando cada mes se van turnando los presos de niveles superiores a niveles inferiores. Pero como crítica negativa a la película tengo que decir que me ha faltado saber un poquito más, ¿vale? Aunque realmente el no saber demasiado sea la magia de la película, me ha faltado saber las razones de la existencia del hoyo. Se entiende que es una prisión, ¿vale? Pero también puedes entrar voluntariamente, por lo que parece, porque Goren decide pasar allí seis meses para que le den un título homologado. No sabemos de qué, pero da igual. Que el tío entra porque quiere. Me habría gustado saber las razones de por qué la administración cuida tantísimo los detalles en la comida y la preparan con tanto esmero y tanta delicadeza para unos presos. También me habría gustado saber el por qué cuando alguien se queda la comida la temperatura sube y baja, pero a nadie le importa que haya más de una persona en un nivel o que se maten entre ellos o que suban a la plataforma y que nadie les detenga en ningún momento. Es como que por un lado lo controlan todo, pero por otro les suda bastante la bolsa de escrotal. Otro factor importante a tener en cuenta es que la niña que se supone que no existía ni debía de estar allí, está. Al final la panacota creo yo que no es más que un mensaje a aquellos que cuidan los detalles. Claramente hay que entender que la panacota es un plato con unos ingredientes muy básicos y de una elaboración muy minuciosa. Al final el mensaje es que si una sociedad como la nuestra tan egoísta rechaza un postre como la panacota, es que el sistema no funciona del todo. Y es lo que le dice Trimalasi a Goren, usted es de los que cree que todo lo que hace la administración está mal. Al fin y al cabo vivimos en un sistema que en realidad no se preocupa por nosotros, que te vende la moto de mira, incluimos tu plato favorito en el menú, pero luego otros se lo comerán por pura supervivencia. Porque la solidaridad espontánea es una cadena en la que si uno falla nos jodemos el resto. Y al final hay que entender esto como una versión de Don Quijote, ¿no? Porque tienes Goren y Baharat son como el Don Quijote y el Sancho Panza de El Hoyo, que bajan nivel tras nivel distribuyendo la comida por la fuerza. Porque al final la sociedad no actúa si no es a hostias, a veces. Entiéndase, no hostia física, sino hostia moral. Como por ejemplo la crisis del coronavirus en la que estamos viviendo. Y el cómo actuamos es al fin y al cabo una forma corrupta de imitar el sistema. Y no es hasta el punto en el que se encuentran con el sabio en silla de ruedas que se dan cuenta de que, oye, primero hay que dialogar, presentar el mensaje, antes de reventarte la cabeza. Y es lo que os decía antes, o sea, realmente es que da igual si la niña es real o no. Porque si se descubre que la niña ha entrado allí, es porque la administración permite que los niños sufran de forma irremediable. Y si no es real, pues implica que el postre ha sido rechazado, y el sistema del hoyo no funciona igualmente. La película es aquí donde creo yo que es muy ambigua, porque vemos claramente una escena donde la panacota ha sido rechazada. Y la niña no es una alucinación solo de Goren, porque a ver, si Bharat la ve también, es que tiene que existir. Por lo que al final es lo que te quieren decir, ¿no? Que no importa si la niña es o no real, si la panacota es o no real. Solo importa el mensaje. Un mensaje de que ese sistema no funciona, y de que somos capaces de romperlo. Y al final Goren muere, tenedlo claro, ¿vale? Porque se reencuentra con Trimagasi en una escena un tanto bíblica, ¿vale? Porque al final hay que ser virtuosos para sobrepasar al sistema. Y es lo que Goren ha hecho. Porque su muerte es como la del Mesías. Él tenía que romper el sistema. Él tenía que cambiar las tornas y él tenía que mandar ese mensaje. Pero creo que aquí radica el problema de la película. Porque entiendo que los finales ambiguos molan, ¿vale? El hecho de dejar que interpretemos el final de la historia está muy bien y todo lo que tú quieras. Pero mi sensación es que es demasiado abierto. Y con demasiados cabos sueltos como para que yo valore la experiencia como muy positiva. A pesar de tener un inicio y una premisa tremendo. A ver, quizás soy ese tipo de espectador al que le gusta que se lo cuente en todo, pero en su justa medida. Porque claro, yo me pregunto, si la niña existe y como vemos al final de la película sube arriba, ¿cómo es que hay una escena con la panacota? Porque si tú te paras a pensar que la niña no existe, ¿por qué Miharu baja y sube de la plataforma durante toda la película? ¿Para llevarle comida? ¿Porque realmente está Mahara? ¿Porque están todos realmente locos por pasar hambre y la experiencia en el hoyo? Pues ya tú sabes, hace que se te vaya bastante la olla. Porque a lo largo de la película vemos como el gore está en esos momentos tan críticos en los que tiene muchas alucinaciones. Un poco al estilo de Don Quijote y los molinos de viento. Yo igualmente me quedo con esto, que es que al caballero pobre no le queda otro camino sino el de la virtud. Siendo afable, bien criado, cortés y comedido y oficioso. No soberbio, no arrogante, no murmurador y sobre todo caritativo. Porque al final lo que quiere darte a entender la película es que lo único que nos queda es el poder ser virtuosos y poder crear una cadena de solidaridad en la que podamos convivir sin cargárnoslo todo por el egoísmo implícito que tiene el ser humano. Por esa contradicción en la que vivimos todos los días. Y nada gente, espero que te haya quedado claro el final del hoyo o espero que te haya gustado mi opinión. Como siempre me dejas la tuya en comentarios que vamos, me espero unas pajas mentales buenas y ricas. Si te ha gustado el vídeo pues te dejas un buen like y si no lo echas a los leones que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis patreons y a quienes me apoyan económicamente para que esto vaya hasta el infinito y más allá. Te suscribes y activas la campanita para enterarte de cuando subo vídeo que no sea por contenido molonguis que te traigo al canal y más en este confinamiento en el que vivimos. Te dejo mis redes sociales en la descripción para que te sigas a gusto como Twitter, Instagram y mi canal de Twitch donde hago directos casi todos los días ahora con el confinamiento más. Y que te voy informando por mi servidor de Discord que es como una secta pero sin morir. Aunque no te lo creas es divertido. También el enlace a la página de Pampling para que utilices el código maestro y obtengas un 20% de descuento en camisetas y sudaderas exclusivas con envíos a todo el mundo. Y de paso también apoyas al canal. Un besazo, gracias por haberte pasado y nos vemos en el siguiente. Suscríbete y dale al like. Suscríbete y dale al like.